Una de las preguntas que más nos han realizado en estos cinco años que llevamos haciendo webinars es el que tiene que ver con el compromiso de la alta dirección, así como lo que para muchos es ¿Por qué hay reacción al cambio? Sobre todo, ¿Cómo convencer a mi jefe? Entonces hoy queremos hablar contigo sobre cómo lograr un mayor compromiso de la alta dirección y de otros mandos dentro de una misma empresa o institución y cómo lograr mayor continuidad en términos de los proyectos, que es un tema que también nos preguntan frecuentemente y está relacionado con el primero. Y en tercer lugar, tratar de quitar de que todas las causas del por qué las cosas no suceden es porque la gente reacciona al cambio. Es decir, que tenemos primero que eliminar a los que reaccionan al cambio para que las cosas funcionen. Factor número cinco. Cuando uno ve que las cosas no necesariamente están avanzando como quisieran o tú sientes un poquito de estrés porque no te escuchan, habría que entender también, sobre todo en organizaciones multiculturales, que hay una diversidad. Pero también en organizaciones más pequeñas, porque esto tiene que ver más con la cultura, con la personalidad. ¿Está bien? Pero en una empresa familiar a lo mejor no hay múltiples culturas. Estoy de acuerdo. Pero si la empresa familiar participan los hermanos, los tíos, los primos, pues no me digan que no hay diversidad de maneras de pensar, de intereses hacia dónde quieren llevar la organización, diferentes motivaciones. Entonces, uno de los factores del por qué las cosas cuestan trabajo a veces tratarlas de empujar o de mejorar tiene que ver con esta diversidad cultural. Diferentes personalidades, diferentes estilos de dirección, diferentes estilos de liderazgo y, por supuesto, diferentes competencias y habilidades que tienen las personas. En muchas organizaciones, la verdad, es que hicieron director al gran técnico. Pero al gran director le encanta regresar a la línea de trabajo a operar porque él es técnico. Pero nunca se capacitó en cómo ser un buen director. Es decir, no se le capacitó para administrar personas, administrar agendas, manejo de tiempo, planeación, programación, evaluación, seguimiento, es decir, ser un buen administrador y director de cosas. Eso pasa en todas las empresas, en muchas. Por eso se invierte en las organizaciones ya más grandes, con más recursos, en desarrollar esto que todo mundo llama liderazgo. Pero son competencias para dirigir y ya dejar de ser el gran técnico, el gran panadero, el gran soldador, el gran mecánico, el gran vendedor, porque ahora eres el director de mantenimiento, el director de operaciones, el director de ventas. Ya no necesariamente tienes que vender, tienes que dirigir la organización. Entonces, esta diversidad la tenemos que detectar. No siempre es reacción al cambio. En algunos casos es incapacidad. En otros puede ser un tema cultural. Básicamente de lo que en un país los paradigmas que tienen al momento de dirigir no son iguales a los paradigmas que necesariamente aplicamos aquí en México, por ejemplo. Ustedes no creen que hay temas atribuibles a la cultura de administración de empresas japonesas que están operando en México o empresas italianas o empresas coreanas o empresas indias que están en México. Claro que existe polarización también con los directores por un tema de cultura. Entonces, hay que capacitar a las personas en todas estas teorías que existen de mapas culturales, maneras de tomar decisión. Existen modelos hoy que pueden mapear, generalizar. Sí, yo sé que no se puede estereotipar a las personas, pero al menos entender cuáles son en sus características generales las conductas que normalmente tienen los diferentes países, o sea, las culturas laborales de los diferentes países. Y vale la pena que esto también lo metan dentro de lo que son las matrices de capacitación y competencia de nuestros directivos. De hecho, tenemos un webinar donde hablamos sobre este tema de culturas. Por otro lado, pues existen diferentes estilos de personalidad, que ahí yo creo que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque existen muchos modelos para evaluar personalidad, estilos de liderazgo, talento, son assessments. Entonces, pues la recomendación es mídanse. Pero en mi opinión, el mundo está tan complicado hoy, complicado en el sentido de que hay demasiadas interacciones con diferentes tipos de actores, que lo que nosotros tenemos que construir son sistemas, sistemas que estén a prueba de personas. No importa si llega una persona de una religión, de una cultura, de un país, o de un conjunto de hábitos o de un sector diferente. Debe de poder trabajar porque los sistemas son los que rigen la organización, no necesariamente las maneras personales que tienen las personas. Pero bueno, esa sería una parte muy importante. Una de las razones de las cuales también pensamos que el jefe no reacciona al cambio o no escucha mis mejoras, tiene también que ver con la capacidad que tú tienes y la capacidad que tienen tus jefes de poder interactuar con otros. Y esto no es un tema de liderazgo sencillo, sino es un tema de evaluar tu capacidad para interactuar con otros. Existen hoy modelos para poder hacerlo. Nosotros tenemos un modelo que se llama Simlog. Y vale la pena que veas nuestros webinars en donde hablamos de cómo tener al menos ese métrico, de cómo es tu efectividad personal o efectividad de un grupo para poder interactuar con otros. Esto es algo que es totalmente académicamente válido. Factor número 6, penúltimo. Se arranca un proceso de cambio, pero no necesariamente se planeó un plan de acciones que periódicamente va a permitir que esté promoviéndose la cohesión del equipo y que no se estén generando polarizaciones. Uno, manejo de crisis. ¿Cómo vas a manejar una crisis a lo largo del proyecto? No se tiene planeado. Entonces pareciera que las personas reaccionan, pero más bien es que no tenemos los mecanismos para poder abordar este tipo de situaciones. Hay que entender entonces que pues hay problemas o diferencias culturales y por lo tanto va a haber diferencias y polarizaciones por este tipo. ¿Cómo las vas a solucionar? ¿En qué foros periódicos vas a traer a los directores para poder reducir o disolver este tipo de conflicto? Muchos dicen que es que hay problemas de comunicación. Realmente no son problemas de comunicación. Simple y sencillamente es que no está creado el proceso de comunicación entre los directores de rutinas periódicas que permitan que se discutan abiertamente estos retos y por lo tanto se busquen soluciones o al menos maneras de disolver el conflicto. Y por último, el factor número siete y para mí pues uno de los más importantes cuando uno hace un diagnóstico. Yo recomendaría que ustedes siempre que hagan un cambio o estén viendo que las cosas no funcionan y se estresen, pues tengan que entender también pues cuál es la historia de la empresa, por cuántos dueños ha pasado, cuál es su historia, cuál es su trayectoria, cuáles han sido sus tendencias, cuál han sido, cómo han evolucionado los productos a lo largo de los años en esta organización. Si esta empresa empezó haciendo un tipo de producto y después evolucionó a un tema más electrónico, por ejemplo, empezó con algo mecánico, ahora es algo totalmente automatizado y electrónico. Antes empezó haciendo un servicio que hoy hacen las computadoras, entonces hoy se dedica totalmente a otro negocio. Pero uno de los errores que se cometen en nuestras empresas e instituciones es que se quiere aplicar la solución de otra empresa pensando que va a funcionar igualito de bien en la mía, sin considerar a los diferentes actores. Y una de las características que hoy creo que vale la pena platicar, en este punto es, pues cómo está la estructura de poder o de estructuras de poder dentro de la organización. ¿Tú las has mapeado? ¿Has entendido cómo se han conformado estos diferentes grupos? ¿Qué pueden ser que tengan poder jerárquico? Es decir, ¿cómo ha subido esta persona a lo largo de los años en la organización? Promovido, pues. ¿Cómo esta persona maneja los recursos? Es decir, es el poder económico. ¿Cómo esta persona ha ido creciendo en conocimiento y por lo tanto hoy hay que pedirle consejo? El poder que tenga que ver con la parte ideológica, es decir, personas que van muy de la línea sobre un tema que tenga que ver con la misión, los valores de la organización, la disciplina organizacional. Quien controla todo eso también tiene un poder. RH tiene un poder definitivamente sobre el personal en términos de los valores que se deben de respetar. Y también puede haber, pues, poderes de tipo físico. ¿Está bien? En ese sentido, entonces, ¿cómo están estas diferentes estructuras en la organización? Y vas a darte cuenta que no necesariamente reacciona al cambio. Ahora, yo le tengo miedo a esa palabrita. Es que reaccionan al cambio. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que estarse haciendo es ¿Quién está reaccionando? ¿Por qué está reaccionando? ¿Y con qué tipo de poder está reaccionando? Pero alguien que se opone que no tiene poder, pues, la verdad, las tiene de perder. ¿Está bien? Va a ser muy sencillo. O sea, no hay realmente un problema que atacan en la organización. Entonces, como conclusión. La respuesta a cómo lograr el compromiso de los directores o cómo lograr convencer a mi jefe o por qué las cosas no funcionan y mi jefe no se da cuenta, no tiene una respuesta sencilla. La verdad es que habría que promover el diálogo tuyo con tu jefe para que te escuche. Pero por otro lado, es importante que cuando llegues a ese diálogo con tu jefe, tengas en cuenta todos los diferentes factores que hemos platicado hoy para que el diálogo sea más positivo. Porque no siempre, y mucha gente así lo ve, las cosas no se hacen porque no quieren gastar. No se hacen porque no hay recursos. No se hacen porque hay fulanito, está reaccionando al cambio. Eso no necesariamente es cierto. Realmente por detrás hay otros factores que también el día que tú estés en el área de dirección, te vas a dar cuenta de que existen muchos otros factores que te llevan a tomar decisiones que no te gustaría que fueran mal interpretadas por todo el equipo de subordinados. Entonces, no existe una sola causa del por qué existen estas oposiciones o falta de continuidad de algunas de las estrategias. Esta pregunta de cómo le hago para convencer a mi jefe o cómo podemos venderle una idea a nuestros jefes, pues la verdad no hay una sola causa y por lo tanto no puede haber una sola solución. Tu responsabilidad será encontrar las causas raíz de este tema y por lo tanto yo diría hablar en el mismo idioma, hablar en los mismos KPIs, hablar en los mismos métricos, beneficios en los que habla la alta dirección. Si tú hablas nada más en términos de los indicadores de tu proceso y no los traduces a los indicadores de tu director, pues difícilmente va a haber un diálogo que sea constructivo. Esto entonces son algunas de las consideraciones para lograr el compromiso de la alta dirección o dicho en una manera más sencilla. ¿Cómo le hago para que las cosas sucedan? Y no siempre estés pensando que es porque hay personas que reaccionan al cambio y mucho menos pienses que porque hay personas que tienen más de 50 años en la organización, ellos son los culpables del por qué las cosas no cambian, porque eso no necesariamente es cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!